¿Hola? Estaba en línea, seguro que estaba viendo el stream ¿Sí? Hola, estoy en stream ¿Hola? Ay, vale Pero no, ¿qué pasa? No, era para hablar de a Vizcon, pero hablamos Es que justo, justo pensaba que me estabas viendo Porque justo acabo de ver la cinemática y eso Ah, vale Ah, sí Pero pensé que estabas jugando Vale, vale Pensé que estabas con el mapa nuevo Estoy con el fornito, pero también acabo de ver eso Es que jolín, vaya timing, ¿eh? ¿El qué? Ah, lo de que se habla de Vizcon y esto Ya, ya, macho O sea, que no se pueden hacer una pequeña llamadita Motuamente, los CEOs, en plan, oye Reservable videos Sí, no sé Pero es que hay tantos juegos y tantas cosas que es una locura Meo, he ganado tres partidas y una en solitario ¿En serio? Sí ¿El mapa nuevo? Sí, y subiré un vídeo ¡Ole! ¿Y dónde has caído? En todos lados, estoy cayendo en todos los sitios En la última que he ganado y solo he caído en pisos picados He salido ahí con vida ¡Ole! Sí ¡Joder! ¡Qué crack! Bueno, no te quiero molestar más, que estás en directo Pero que eso, que luego comentamos la Vizcon, ¿vale? Ajá Vale Pues... ¡Ole! Si tienes un PC o lo que sea, ya le damos, ¿vale? También a esto ¿Cómo? Que le damos al fornite cuando tengas PC ¿Vale? Ah, vale, pero... Sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Bueno, pues venga Tito Vale, un besito Un besito, guapa Un besazo Chao Adiós, chao A ver... Yo cuando me llama mi novia, mi cabeza No sé por qué tenía eso en la cabeza, tío Ya... A Irina le encanta el fornite, eh Yo juego un montón con ella también fuera de directo, pero... Y eso, tenía muchas ganas de jugar a esto Es que es verdad, macho Sale todo a la vez, tío Es increíble Sale todo a la vez, macho No hay descanso Intento una con construcción, chat Metro Hay 10 minutos de cola para entrar al fornite, ¿en serio? Vale, eh, me tengo que poner esto entonces Si me voy a echar... Una en... Ostia, espérate Voy a ver si están estos todavía A lo mejor en construcción molaría jugar con Lolo y company Ay, el lorito ya se ha ido ¿Se han ido ya todos? A ver, como lo tenía yo, chat Para editar y eso era...